Hola, me llamo Mercedes José, trabajo en la Diputación de Barcelona, soy técnica de turismo. Estamos en el Congreso de Turismo Rural para presentar el Círculo de Turismo. El Círculo de Turismo es una plataforma público-privada que trabaja en el territorio, que se dedica en tres ámbitos principalmente. Uno es el intercambio entre empresas e instituciones a nivel turístico. Otra es el trabajo sobre la inteligencia turística, que es un poco compartir toda esa información para que todos los empresarios puedan aprovecharlo. Y un tercer ámbito es el de la promoción. Es unas acciones de promoción que trabajamos conjuntamente y que nos ayudan a promocionar nuestro territorio.